Bueno, seguramente Jorge Rescal y el secretario estarán con más conocimiento para hacer una respuesta más precisa. Lo que yo les puedo decir es que los recursos del gobierno federal que estamos aportando a este proyecto son 40 millones de pesos. Entiendo que el gobierno estatal estará aportando el orden de 10 millones de pesos y en total 50 millones de pesos estimamos por lo que los técnicos han calculado que sea suficiente para poder resolver el problema tal y como está hoy en día. Sin embargo, CONAFOR a través de los programas institucionales que lleva a cabo, precisamente ahorita se está discutiendo en la Cámara de Diputados el próximo presupuesto en donde, bueno, pues el señor presidente de la República, preocupado como está por el tema ambiental, le está asignando a la CONAFOR los recursos para que pueda mantener sus programas. Sin duda, como es instrucción del señor presidente, habría que darle prioridad a tratar de repoblar las zonas que están siendo afectadas. ¿Cuál es el monto? No lo puedo precisar en este momento, pero insisto, lo que haya que hacer, cuenten con que el gobierno federal va a estar apoyando a Durango.